Soy Sebastián, estamos acá en Parque L'Eluar, en mi taller itinerante en la calle por ahora, pero rodeado de naturaleza. Y bueno, esta es la casita que estamos por entregar ahora en dos o tres días. ¿Cuánto mide? 6 metros más la lanza por 2 metros 20 de ancho. Y es un proyecto totalmente en madera. Que la idea es como un poco, bueno, que sea abierto y disfrutar más de la afuera que de la adentro. Tiene, bueno, acá tiene una terraza, usamos materiales como lo más ecológicos posibles, como chapas ecochapas, aislación de celulosa, aberturas con DBH, usamos, conseguimos reciclar un montón de aberturas de vidrio, digamos, y aberturas que eso también lo hace, ayuda un poco a, no sé, a que sea más sustentable. Ahí la terraza tiene un desagote para cada lado y la idea es, tipo, usás una escalera que hay adentro y disfrutás un poco de ahí arriba que de golpe te das cuenta que es, tenés una vista hermosa de nanada en una casita rodante. Y eso está bueno. ¿El tratamiento del restimiento exterior, nos estabas contando cómo es? Es un tratamiento japonés de curado de madera por quemado, que lo que hace es repeler el agua e inhibe que los insectos se coman la madera. Como es pino, la madera es una madera barata que se la suelen comer los insectos, pero cuando la quemás, lo que más se quema es la parte blanda que es la que ellos se comen, entonces les cortás ahí un poquito. Después se va curtiendo, se va oscureciendo y va... Esta está hecha con toda de madera y la idea es como que sea liviana, parece como re grandote, pero pesa 1200 kilos, 1300 kilos. No es tanto para un tráiler de 6 metros sin moneda. Estamos todavía como finalizándola, ves ahí mosquitero, falta el contramarquito que lo estamos por hacer, pero bueno, la presentación ahí un poquito. Tiene instalación de agua, que ahí falta la canillita para que uno pueda agregarle el agua de red. Ahí va una canilla y podés poner de tu tanque de reserva una manguera, bueno, falta ahí como el embutido ahí y acá tiene de gas para poder ponerle, bueno, el gas, la garrafita. Esta puerta me decías que es reciclada. Claro, y medio, o sea, soy carpintero hace un montón, entonces de golpe las puertas de madera viejas tienen mucho más valor, la madera está mejor estacionada, puede ser de cedro, de incienso o de cualquier otra madera y reciclarla, buscar algo que por ahí no se usa tanto, una madera de 98 centímetros de ancho. Bueno, fue cortada, achicada, aislada en un paño del medio y bueno, se le agregó un blindex, cosas más nuevas como para que también ande mejor. Quedó muy linda. Sí, falta darle un poco más de amor, pero estamos en eso. Y después allá hay otra ventana similar que la podemos cerrar, no sé si querés, sigamos por afuera o por dentro. Claro, ahí, si querés, sí, vamos adentro. Y cerrá las dos ventanitas para así se ve la ventana. Claro. Bueno, como que empata la curva de una y otra. Y esta también es reciclada en otro momento de la historia, o sea, esta apareció después de esta y fue como para esta Tini, fue un momento encontrado. Esta Tini fue un showroom, entonces en principio era como un proyecto para que la gente pueda ver nuestra Tini y era hacer dos paños fijos gigantes y bueno, de golpe el reciclado, el tiempo, la pandemia hizo que, bueno, resolvemos esta ventana así y los clientes más contentos, de golpe se le dio un poco de calidad y de curva y de forma a la Tini. Este espacio como que la idea también es pensar, o sea, por ahí me parece a mí que lo importante es la Tini y es como pensarla como para habitarla, como para estar ahí conectado con la luz, las plantas, las hojas y tener un espacio de, me puedo estirar, puedo tocar el bandoneón, puedo subir una bici si llueve un día acá adentro y no que sea algo chiquitito, sino como que de golpe tengas un espacio, un estar cómodo, alto, o sea, que no llego al techo directamente. Este, y bueno, como es eso, por eso tiene tantas ventanas. Bueno, ahí, madera por todos lados, buscando un poco la calidad, la ventana del techito, eso, DARPA. Sí, 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 sí. Están reventados. Sí, son dos DBH, también son donados por una empresa Transpar, que eran de un invernadero, un proyecto invernadero, y bueno, y logramos esa conexión. Sí, claro. Claro, son vidrios 0KM que no llegaron a ser instalados y que, bueno, che, te sirven, dale. Entonces lo hicimos a medida que igual lideras una ventana de 1.20 por 60, que es como tiene acá. Después, jugamos mucho con poner LED y cosas que de bajo consumo, ya que también va a depender mucho de eso, y que no sobresalga, que esté como más al ras posible. Entonces conseguimos estas luminarias que son una bomba, que igual de día no hace falta. No, para nada. No, para nada. Después, bueno, acá la mesada es como, es provisoria, digamos, el bajo mesada es como, bueno, al cliente se lo entregamos así o lo que sea. Después le podemos agregar cajones, módulos, todo. Pero bueno, en principal lo que más, lo que está bueno así, que nos gusta, es por ahí, esto es madera que la conseguimos en una cerradera que no se dedica a talar el árbol verde, sino que uno de sus trabajadores va y busca podas viejas, árboles secos, y los longe, y te los vende secos. Entonces son árboles que se cayeron por sí mismos y que te los venden a un precio increíble. Digamos, esto es increíble. Es una mesada, le falta una mano de hidrolaca, usamos materiales también no tóxicos para eso. Como decías que es ciprés, ¿no? Esto es un ciprés, que lo cortás y te endulzás. Está entero, así como vino. ¿Una tabla de ciprés pero infernal? ¿Por qué esto que viene? Tres pulgadas. Tres pulgadas. Y nada, fue lijadita y todo, pero es una hermosura. Y también eso de que sea como de una poda responsable y no de hacer, matar un árbol que por ahí tenía 50 o 120 años. Tipo, no, no va. Acá dejamos como medio libre para hacer un mueble a pedido. Bueno, faltan los soca, los detalles, pero bueno. Sí, ahí la idea decías que incluso se puede hacer un mueble como para coderme a otra persona ahí. Claro, acá yo lo que les digo es poner una salamandra acá, que uno pueda alimentar para que haya para arriba y para abajo, en el caso de necesitarla. Y acá hacer unos muebles, que como ves es ancho. Un mueble que sea silloncito para dos, silloncito y guardatuti. Y en el medio de la mesa, rebatible, para convertir en una cama para hospedar a alguien en el caso necesario. Que está ahí. Después, lo que yo aconsejo en realidad es vivirla un poco la casa para saber qué querés. Porque de golpe te das cuenta que querés poner una heladera chiquitita, grande, mediana. Tenés instrumentos, cantás si querés un micrófono. Tenés que vivirla para saber cómo querés tu casa. Buenísimo. Después acá el baño, todavía estamos medio en obra, pero va. Estamos usando algunos artefactos alternativos para bajar los costos según el cliente, la necesidad. Y esto simplifica una banda. Esto es una duchita eléctrica que solamente la accionás, solamente le provees de agua fría y ella la calienta en el momento. Perfecto. Y bueno, acá el bañito, no sé si querés pasar vos, que es medio... Es grande igual, lo podemos pasar, pero no. Lo mismo. Acá, en general usamos madera porque es más... Bueno, acá es clarito también, más allá de todo. Tenemos también una ducha eléctrica. Es un proveedor que tiene muchas variables. En Argentina todavía llegan pocas, pero resuelve un montón el tema de ducha en una casa rodando, en un tini house, con una torta, no sé cómo. Sí. Es hermosa. Y acá vos decías que el tratamiento que le hacen a la madera... Es polibretánica. Plastificamos la madera al 100%, se silla con silicona, algunos recovecos y ya está. Y no te olvidás de meter una fórmica, un material plástico que por ahí le quita un poco de calidad a la situación. Y también se puede deponer, pero esto es como una versión un poco más... Usando materiales más ecológicos. Después acá... La bacha. Sí, una bacha de incienso. Esta es agua fría, también se puede hacer agua fría igualmente. Y esto es una cerámica que hace un amigazo que se llama Sobretierra, que hace unas piezas hermosas. Y bueno, nos provee algunas piezas para las tinis. Esta es muy original, muy para él. La idea es un baño seco que está... Que lo podemos haber traído, ¿no? Tenemos el baño seco de Biosanita y acá es... ¡Claro! Hacemos un mueble a medida. La idea de por ahí es poder sacar algo así o así y poder guardarlo. Y entonces que sea todo un guardado de blanco, de esto, de aquello, como ropa, sábana, lo que vos quieras, como para no ocupar por toda la tinis. Buenísimo. Una puertita ahí. De detalles. Todavía estamos ahí con los detalles, pero... Simple. Sí, es simple. Y por ahí un tono de color. Todo tiene una instalación para ser conectado a 220 de la red. Que por ahí hay gente que quiere poner un... Bueno, justamente haciendo tinis te das cuenta que... Che, voy a poner un panel solar y lo ponés en el techo. Y la mejor idea que tuvimos fue, che, ponés en un trípode en el terreno al pleno sol y la tinis la escondés a la sombra, debajo de un árbol. En vez de ponerlo fijo en el techo que no aprovechás el sol. Claro. Esa es, tipo... Sí, muy bueno. Este... Bueno, acá he pedido a la clienta que pusimos mosquitero, que se ve en el veranito. Y bueno... Sí, 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 sí. Y todo con DBH, que ya te das cuenta. El vidrio, de un lado está caliente y de un lado está normal. Es un amor. Sí. Bueno, esto es un poco todo. Arriba... Arriba, veamos. Esta es la escalera que va para afuera también. La idea es como... Tenés una terraza afuera, que después vamos a darla. Entonces hicimos una escalerita con unos topecitos de goma que la podés apoyar acá y traba. Y la podés meter afuera y apoyás contra la tinis. Perfecto. Él me ayudó para entrar acá y arriba, íbamos podando... Ah, viste que... Bueno, ahí... También, como siempre, priorizando un poco la vista. Bueno, pusimos un señor vidrio blindex de 2 metros por 30. Que estábamos ahí todavía con los detallecitos, pero que de golpe en una planta alta tenés una ventilación que está bárbara. Y bueno, ese espacio tiene 2 metros 40 por 2 metros 20. Por 2 metros, ponele. 2 metros 10 creo que es. Como para poner un colchón y dejar espacio a los enchufes para las tomas de los veladores, lo que uno quiera. Y esa ventana se abre también porque era como muy prioridad. Y bueno, y no menos, ahí ves el deck, digamos, ves la terracita externa. Sí. Sí, imagino, no sé, dormir en la naturaleza, lo mismo que querés es poder ver para todos lados. Y después, bueno, el sueño de toda persona, tener arriba del cuarto y mitad de estar... Claro, ver a las estrellas. Ver a las estrellas a la noche sin problema en una tiri. Sí. Así que vos me decías que tu abuelo era carpintero. Mi abuelo era ebanista, nació en África, pero era italiano, vivió ahí con los árabes, como te cuenta acá la historia. Y después él fue a la guerra, después de la guerra los niños que fueron a la guerra los soltaron en... los dejaban libres, en buenos términos, en Roma. Y ahí se enamoró mi abuela y todo, después se vinieron a Argentina. Laburó para Estudios Pampa como carpintero, era carpintero de obra y de escenografía. Y bueno, él me transmitió carpintería. Yo laburé con él, laburamos en San Isidro, que es como un clientaje copado para lo que es evanistería. Y hubo una carpintería familiar durante muchos años. Mi abuelo laburó hasta los 83 años. Yo laburé con él desde los 12 hasta los 20 largos, hasta que me independicé, hice tabla de skate. En el tanto iba estudiando y aprovechando ese conocimiento. Probé otros laburos y fue, no, no hay nada más lindo que estar en tu casa, laburar en tu casa con la madera, que es recálida, que es maleable. Y bueno, también ahí me empecé a dar cuenta lo costoso que crezca un árbol. Lo costoso que es cuidar un árbol, una planta, para que después la puedas usar. Cómo se fue perdiendo la cultura de planto, un fresno, porque el fresno es una planta que me da el mango del hacha. Y nadie sabe por qué tantos frenos en Argentina, porque hacían rayos de auto. Bueno, esas cosas las fui aprendiendo yo, empecé a pensar en inquietudes de la carpintería. Bueno, ahí salió un poco lo sustentable. De ahí estudié diseño industrial 11 años, profesorado de yoga, cerámica. Mientras seguía laburando en carpintero y empezamos a hacer techos vivos con una sociedad que tenías un montón. Y vió construcciones. Hice maestro mayor de obra para poder firmar planos. Y me dediqué solamente a las casas. Y algunos muebles ha pedido, como que los mis muebles son como más curvos. Buscar un poco esa sofisticación por ese lado y un poco la calidad. Porque vos haces un mueble barato, cuadradito y no sé qué. Y como que no es tuyo, no es lo personalizado. Bueno, mi carácter es intentar de personalizarlos. Después de ahí, haciendo casas personalizadas, así como los muebles, surgió esto. O sea, surgió ya hace como 5 años más o menos la idea de una casa nómade. Que la empezamos a hacer en trailer y transportada para gente que quería ocupar un terreno y estar. Y hacerse una bioconstrucción con barro, madera. Y bueno, te van como vas aprendiendo en el transcurso esto de ser profesional y poder ir a la muni y decir Bueno, voy a construir acá y ya ves que ya para construir es todo un quilombo. Más la situación social normal de que no sabés dónde querés vivir. Más... ¿Dónde podés vivir? ¿Dónde podés vivir? ¿Dónde no? De golpe te gusta un lugar, vas y después no es para vos. La bioconstrucción es lo más lindo que hay, pero lleva mucho tiempo también. Ahí vuelve a una construcción común y no generar tanto residuo y... Entonces, bueno, ahí surgió un poco de hacer estas casitas rodantes donde pinta más la de Tengo un terreno allá, bueno, voy a probar a vivir allá de una manera cálida, espaciosa, luminosa Sin contaminar la tierra, sin tener que hacer un tramiterío y pérdida de plata con la muni Y teniendo la posibilidad de arrepentirme, decir, che, no, al final no me gusta. Me voy a otro lado y me llevo a la tini a otro lado. Bueno, ese es un poco el concepto. Como darse cuenta que todo el tiempo estamos cambiando y hacer una casa por hacer una casa En cualquier lado y después hacer escombro no es el camino, me parece. Y en relación a los clientes o a la gente que vos... Eso fue tu proceso, digamos. Pero del otro lado, ¿con qué te has encontrado? En general, tengo clientes, como hay de todo tipo, pero los clientes que más afinidad tengo Son artistas en general que les gusta la calidad. La calidez de la madera, la idea de, bueno, che, fomentar lo sustentable, de poder experimentar Esa rebeldía, decir, no, bueno, yo no me voy a quedar con esto, voy a hacer otra cosa Entonces, yo vengo a una carpintería muy obsesiva Y de golpe fui soltando, o sea, es como cuando uno es... No sé, yo me imagino, mirá lo que voy a decir Pero Picasso pintando sus primeros cuadros re obse Y después hacía un dibujito y te decía, toma Y se cagaba la risa Bueno, pasa un poco lo mismo Yo laburo hace casi 25 años en la carpintería Haciendo marqueterito Y ahora veo que puedo no matar a la gente cobrando Y hacer algo lindo, calio, por la madera Y a la gente le gusta eso también, un poco Hay algunos que les gusta más, como no, hacerme este detalle Pero en realidad hay que vivir el momento Hay que poder ser espontáneo y resolver Y que sea lindo y tampoco sea tan rebuscado Un poco eso Sí, la construcción de una casa, más allá de que seas carpintero También me imagino que tuviste que meterte, no sé, con gas, luz, otros oficios Bueno, no solo en esta casa, ya venías Claro, y diseño industrial, siento que es la mejor carrera del mundo No sé si la conocés Es como el Bauhaus Te enseñan a crear arte, pero que sea posible industrializar Y un loco como yo, lo que quería no era trabajar para Coca-Cola Quería trabajar para un plátano, para una banana Que el descarte es un compost hermoso Pero me metí en esa intención Para aprender de materiales y todo aquello Y bueno, aplicado después más maestro mayor de obra Te enseñan lo técnico, lo reglamentario, lo no Y cuando haces una casa podés hacer cualquier cosa Porque tenés como un poco de conocimiento de todo Y decís, ah sí, esto lo puedo hacer así para que sea más liviano Esta madera, mi abuelo me decía Ninguna madera es mala, hay que saber usarla en dónde Y eso me dio como muchas cosas Y seguir aprendiendo Seguir aprendiendo porque lo que te decía Los paneles solares Que el DBH en un techo, bueno No puede ser cualquier DBH en un techo Se te puede romper Tiene que tener otro gas Tiene que tener otro tamaño Seguir investigando Todo lo que sea Intentar buscar el mejor camino Si pones un biodigestor Si no, si es necesario esto o aquello Es como adaptarse un poco a la necesidad social Vamos viendo esto de que no tenga baterías La batería no está buena en realidad El panel solar no está bueno Uy, si vamos para ese lado Soy medio fundamentalista El panel solar está bueno Si no tenés otro recurso Pero para ser un panel solar Rompiste una montaña Sacaste cuarzo Lo llevaste a China Lo entabletaron Te lo revendieron a Estados Unidos Y Estados Unidos te lo revendió a vos Como si fuese de oro Y lo sacaron de tu tierra Y descontaminar un montón Para que para tener electricidad un toque No, prefiero conectarte a la red Que ya está el DINAMON Y así le está Y vos tenés un metro más de cable No es tanta contaminación Como todo lo que hicieron Para hacer un panel solar Y una batería descartable ¿Qué más? Sí, sí, sí Entiendo el planteo Y lo importante es Como el Como poder influenciar a poquito Intento no saturarlo Por ahí nosotros ahora Estamos abiertos a una charla Pero ya me tengo que cuidar Con la gente Decirle no Eso contamina mucho No, bueno Como que siento que ya Un paso Tengo unos amigos Están haciendo una casa Y por ahí Le tiro abajo el panel solar Pero tenés red ¿A cuánto? A 200 metros De pedí que te tiene el tendido Eléctrico Comprate un Sintenac Pero bueno Desde cuando me callo la boca Y digo Bueno, igual Estás por hacer una casa de barro Es la mejor Es lo mejor que podés hacer Tipo Van a poder laburar Toda tu familia Vas a darte cuenta Que es lo más bien Una casa de barro Y madera Y no de ladrillo Entonces como A los clientes Voy viendo Cuál tiene Fanatismo Y necesita más info Y cuál es Tipo sutil Y le doy sutilidad Porque si no Nada Quedo como un obsesivo Y digo Esto está bien Como un fundamentalista Y en realidad En mi vida particular No lo soy tampoco Estoy como ya Bajando un cambio Y decir Bueno Separo los residuos Uso materiales sustentables Reciclo todo lo que puedo Y fomento Fomento la ecología Cuido los animales Las plantas Pero no Hasta ahí nomás Viste Como que sé que El auto lo tengo que usar Bueno Lo uso Si tengo que usar hierro Para hacer una estructura De un trailer Lo hago Porque es por seguridad O una casa Le hago pelotina de cemento Pero la medida justa Que no son malos materiales Pero si Todos lo usamos Desperferradamente Y en un momento Se genera recibo A pleno Va medio por ahí Y ahora hacia adelante O sea ¿Qué proyectos te gustan eso? ¿Qué te gustaría hacer? Sí Mirá Yo estoy como Mutando ¿No? Como vamos mutando Estoy como en esta ¿No? De decir Bueno Yo tengo muchas obras Seguimos construyendo En madera Barro En distintas zonas Y de golpe digo Bueno Ya tengo 20 años De laburo en obra Mi cuerpo Está bien Pero sé que esto Se termina El cuerpo es un envoltorio No consigo gente Que sea un yo Un club mío Son Gente de muy buena onda Que cada uno Tiene su particularidad Y labura distinto Entonces Estoy proyectando Un toque más Esto de las tinis Que va Que va bien Porque laburo De mi casa No tiene la Puedo dedicarle amor Puedo resolver cosas En un espacio así Con mucho menos tiempo Menos tiempo De traslado De coordinación Con la gente Que me puede venir A ayudar A laburar Conmigo De profesionales Como que la idea Sería pasar un poco A eso Seguir diseñando Ya no casas Volver de nuevo A lo más chico Y al detalle Por ahí Como que ese es el plan Dejar de hacer obra Que es como También es un estresazo Claro Un laburo intenso Uno se mete ahí Y después Dice ¿Qué estoy haciendo acá? Una obra De un año y medio La gente cambia Un cliente En un año y medio Cambia Entonces es como Te llega un momento Que te tolera No te tolera Que esto Que aquello Y vos decís Tranquilo Tranquilo Que la obra Es así Te vas a estresar No te estreses Desde ahora Esperá Aunque sea Me baño Pero bueno Bueno La tinis Por ahí Hace tiempo Es más corto ¿No? Sí Esta tinie En particular Tiene dos meses Y medio de laburo En particular Neto de horas De tres personas Aprox Está así Todavía falta Detalles Pero son tres meses De laburo Cuatro Y la haces No es tanto Y eso también Al cliente Le da como La seguridad Que en tanto tiempo Tiene algo terminado Y punto Y se acabó Después le podés Extender Porque también Podés hacer modulables Como seguir jugando Volando con las ideas Buscando un poco Que sea Que la gente Pueda abrirse Un poco A lo personal Ay me gusta La ventana acá Y yo en eso Estoy reabierto Como ah me gustaría Todo el vidrio Todo un vidrio A lo largo Y nos ponemos Nos sentamos Y lo hacemos Y se acabó Y si te gusta eso Te puedo decir Las contras Y los pros Y si te gusta mucho Lo vamos a hacer igual Pero bueno Eso es una satisfacción Grande Poder decir Uh tengo una casa Igual nosotros Cuando hacemos casas Nos pasa eso Estamos tan afilados Al equipo De laburo Que tengo Con las herramientas Y siete años De experiencia Haciendo casa de madera Que la gente Se sorprende De golpe Vamos a laburar Afuera en general Y es En una semana Te levantamos la casa Y la gente Se queda mirando así Como Después faltan Instalaciones eléctricas Pero de afuera La casa está terminada En una semana No lo pueden creer Y no como una prefabricada Sino Como más Una casa de madera Más cálida Con aberturas de lujo Con detalles Que hacen particular Al diseño Bueno Eso Más cálida Más cálida Eres Más cálida ¡Gracias!